A prisión fue enviado Eduardo Alfonso Barreras Rodríguez, señalado de agredir física y psicológicamente a su señor padre de 88 años de edad para quitarle dinero. El aberrante caso de maltrato intrafamiliar fue conocido en las últimas horas en el municipio de La Apartada. La directora seccional de Fiscalía de Córdoba, Cindy Tatiana Vargas Tapia, fue la encargada de dar a conocer la captura de la agresión y su posterior judicialización. Barreras Rodríguez, quien fue denunciado por su propio hermano, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía en el escrito de acusación. Según el ente investigador, el imputado presuntamente habría sometido a su padre, Alfonso María Barrera Udelo, a maltrato físico y psicológico entre los que se encuentran golpes, robo y hasta ingesta de medicamentos para que la víctima quedara vulnerable y así supuestamente quitarle su dinero. Los familiares del autogenario agredido fueron los que interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.